Esta ciudad y su provincia cuentan con una amplia comunidad de españoles conversos. Su presencia aquí también está cargada de simbolismo. Granada fue la última ciudad musulmana de la península. La toma de Granada por los reyes católicos en 1492 se conmemora solemnemente todos los años en la ciudad. ¡Granada! 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 ¡Y se va el tibere de Castilla y Fernando V. de Aragón! ¡Viva España! ¡Granada! Un grupo de intelectuales no musulmanes pide variar el contenido de la celebración. Hoy en día es un disparate una conmemoración de este tipo. Hay que tener en cuenta el hecho de que se está conmemorando la victoria militar sobre el pueblo de Granada. El mito de que eran los árabes, en realidad son los granadinos los que vivían en esta ciudad. En 1492 los que son vencidos. Y los que a posteriori tienen que emigrar para salvar la vida.